Como en la abuela pared estoy metido contigo Eso no lo puedes creer, pero es cierto lo que digo No sé cómo vivo así, sin tus besos y cariño Si tú me dejas a mí, a mitad de mi camino Un clavo con otro, dicen que se saca Pero no me ha sudado, en toda la Chiapá Un clavo con otro, dicen que se saca Pero no me ha sudado, en toda la Chiapá Y un saludo pa' mi compa Freddy, que no se agüite primo Yo no puedo comprender que me des tantos dolores Si solo eres para mí, el amor de mis amores He llegado hasta pensar, en mis noches de desvelo A mejor vida pasar, pero contigo en el cielo Un clavo con otro, dicen que se saca Pero no me ha sudado, en toda la Chiapá Un clavo con otro, dicen que se saca Pero no me ha sudado, en toda la Chiapá Un clavo con otro, dicen que se saca